Vive lo nuevo de Steffi Lab. Mira su cocina, baño y dormitorio. ¡Es genial! Steffi Lab y su cocina con todo tipo de accesorios. Hoy la comida será más entretenida. En su baño, ella guarda los mejores secretos de belleza. Steffi se dará un baño. Steffi Lab tiene su dormitorio completamente equipado y supera la moda. Ya lo sabes, con la cocina, baño y dormitorio de Steffi Lab podrás jugar horas y horas con tus amigas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tus Steffi Lab? ¡Colecciónalas, Simba!